Gamboa, en Tantahuasi, vamos a las contestaciones del Cédico de Oro, La Barrona de Mundo Nueve. Para Cintia, para Rusia, somos... ¡Armonía! ¿Qué cosa? ¡Diez! ¡Otra vez! ¡Vamos, anda, amigos! ¡Oye, cámara! Presa salvaje, un cuerpo de mujer Mi vida y tu vida, pero ya no quiero ver Sí, eh, eh... Presa salvaje Oh, oh... ¡Oh, oh! Eh, eh, eh... Presa salvaje Aguas de Maralquía, el río sin cauce, bendita es donde vas Aguas de Maralquía, el río sin cauce, bendita es donde vas Aguas de Maralquía, el río sin cauce, bendita es donde vas De amores perdidos que nadie me devolvió Con razón o sin razón, con calzón o sin calzón De cierta quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que nacen del alma Y de mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, penas de esperanza Son sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Que algo de mi, que algo de mi, algo de mi se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mi, en mi casa, en mi alma hay un sitio para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Su ruido sin cauce, bendita es donde vas Armonía 10, 4, 4, solo marca No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca nadie te dará, jamás Hey! La 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 de ahí la La de ahí la Ticca, 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 ticca Mama, mama La de ahí la La de ahí la Mama, mama La Ana y La La Ana y La La Ana y La Mamá, mamá Chico de Díez Sabor Quiere salsa Para la familia Cuba de Guaura Y Anel Coqui Para Miguel Para Antonio, para Paula, para Katy